Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valora, cómo está ahora mismo la situación? Lo que hoy, iba a decir, se va a aprobar, pero no se va a votar, con lo cual, pues bueno, se va a dar el visto bueno o va a salir adelante este plan en el que luego quizá quepan otros cambios y no sabemos si va a ser para todas las comunidades o no, porque de momento se han desmarcado la mayoría. Bueno, primero recordar que el consumo de trabajo es la primera causa de mortalidad y enfermedad que en nuestro país, en Aragón, causa 1.700 fallecimientos al año. Es como si cada mes estrellara un avión cerca del aeropuerto de Zaragoza con 140 personas a bordo, sin supervivientes. Es un tema como muy serio, como plantearse cuestiones formales como obstáculo a desarrollar todas las iniciativas para avanzar en la prevención y control del tabaquismo. En primer lugar, el plan se redactó ya, empezó a redactar en 2021. Es verdad que ha estado guardado en el cajón dos años, pero hace varios meses que los técnicos de salud de tabaco de las comunidades, que tiene información, he dicho, la mayoría de técnicos de salud del tabaquismo de las cuales han participado en la elaboración del plan. Es un plan muy detallado, unos objetivos muy claros, muy específicos y con un avance científico abrumador, diría yo, en la mayoría de las cuestiones. Es decir, hace más de 15 días se elaboró, se mandó un borrador a todas las comunidades y se admitieron enmiendas. Y ese borrador con las enmiendas admitidas se ha conocido con tiempo suficiente. Es decir, la excusa de la falta de tiempo es muy discutible. Por otra parte, las principales medidas que tienen efecto en el control del tabaquismo tienen un coste cero, un coste cero para las arcas públicas. Subir los impuestos no tienen ningún coste. Hacer un empaquetado neutro que convierta toda la cajetilla, en realidad, en un consejo para dejar de fumar, tiene un coste cero. Hay cuestiones que tienen un coste. Por ejemplo, inspeccionar las zonas donde no se puede fumar porque requieren gastos de inspección, gastos de señalización y de información. O los tratamientos para dejar de fumar, como se ha dicho. No solo el tratamiento en sí, sino el tiempo que profesionales tienen que dedicar para apoyo psicológico a las personas que quieren dejar de fumar y no pueden por sí mismas. Eso también. Pero un plan integral no tiene por qué tener memoria económica. En 2003, con Ana Pastor, ministra del PP, se hizo el primer plan integral del tabaquismo en España, hace 21 años. Nadie pidió una memoria económica. Lo que tiene memoria económica son acciones legales y normativas que se desprenden del plan, que ya en algún caso, no en todos, como he dicho, puede necesitar una memoria económica y una notación económica para que esto no recaiga en las arcas de las comunidades autónomas. Pero poner obstáculos formales a todo este plan, que está muy trabajado desde hace tres años, incluso desde hace 21 años, y que está muy avalado a nivel científico. Todas las sociedades científicas lo apoyamos. Y que tiene un apoyo social mayoritario, incluso de fumar las terrazas, que es un tema que se centra mucho en las terrazas, pero es mucho más. El plan incluye temas fiscales, temas de empaquetado neutro, temas de apoyo a los jugadores, temas de ampliación de espacios sin humo. Incluye muchas medidas. Entonces, es evidente que no habría por qué poner tantos problemas. Por otra parte, el tema de la autorregulación, que cada comunidad regule lo que quiera las terrazas. La autorregulación es la medida que propone desde hace años, desde hace casi 30 años, la industria tabaquera. Hay un plan que se llama cortesía de elección, cortesía of choice, que se ha impuesto en Latinoamérica utilizando, manipulando al sector de la hostelería para defender los intereses de las tabaqueras, no los intereses de la hostelería. La hostelería no tiene nada que perder, aunque no se forman las terrazas. Eso está muy claro. Como no tuvo nada que perder en 2010, cuando se prohibió fumar en bares y restaurantes. Es decir, que habría que matizar estas cosas y no poner palos en las ruedas para un plan que es impecable a nivel de objetivos y que en su momento, cuando haya leyes y normativas, evidentemente tendrá que haber una asignación económica, una norma económica que nosotros también reclamamos, por supuesto. Por Rodrigo Córdoba, gracias por habernos atendido y darnos su opinión en aquella hora. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.